Juan Aro es un guerrero de la vida. Tras una infancia a caballo, entre hospitales, quirófanos y algún que otro error médico, su afán de superación le hizo poner sus miras en el baloncesto. Jugó en equipos de España o Francia y terminó siendo árbitro y entrenador. Seguro de que el ser humano ha nacido para superarse, para ser generoso con el prójimo y para no dejarse arrastrar por lo que otros quieren, un despido laboral le llevó a poner en marcha su primera empresa. Así, hoy en día desempeña una labor de ensueño en la que ayuda a los demás a dirigir su vida hacia metas más altas. Es formador, inversor y conferenciante. Parisino de cuna, recuerda una infancia de sufrimiento, pero también de mucho amor, de cuidados, de viajes, del regalo que suponía abrir los ojos a un nuevo día y a su abuela Nina, con quien tenía un vínculo muy especial, una mujer que a pesar de su pobreza siempre hacía reír. Enamorado de sus dos hijos, Daniel y Sara, y admirador de su mujer, Belén, de quien aprende cada día, para él la familia es su prioridad y dedica su tiempo libre al cine, la lectura, el spinning y los partidos de baloncesto. Positivo, generoso, en constante búsqueda, su gran pasión es crear y dar cursos. Le gusta la tranquilidad, los parques de París, el aroma a conexión con la naturaleza del césped recién cortado, el sabor del queso, soñar, y le emocionan las historias de superación, las anécdotas, las personas que animan a los demás, que entienden que vivimos un suspiro, que hay que disfrutar cada instante y dar amor. Kung Fu, Forrest Gump y el Teniente Colombo son sus ídolos, la moraleja de la cigarra y la hormiga, o del patito feo, su leimotiv, el espíritu emprendedor y altruista de Jerry Maguire, su ejemplo, Million Dollar Baby, su película, Take Me On, de Ahá, su canción, sin lugar a dudas se enrecarnaría en su perro, Coco, y lanzaría al mar una botella con tres deseos, más educación financiera en los colegios, que se eliminasen los miedos internos de cada uno, y que se pensase más en compartir y menos en competir. Agradecido a la vida porque las dificultades que ha atravesado le han hecho valorar muchas cosas, por la cantidad de gente maravillosa que le rodea, se irá de aquí habiendo aprendido a escuchar y comprender a la otra parte, a no dejarse guiar por las etiquetas que ponemos a todo, admirar cada amanecer, y a ser coherente con esa frase que reza, la vida, al final, es lo que tú hagas de ella.